Y por supuesto, siempre también tenemos invitados en nuestro programa, siempre damos la vitrina para que usted que tiene alguna pyme, algún emprendimiento, se acerque y se comunique con nosotros para así visibilizar su emprendimiento, su pyme, su local, ¿verdad? Siempre estamos disponibles para que usted pueda tener esa vitrina. Y ahora es el momento de conocer a nuestras invitadas. Se encuentra con nosotros María Angélica Leal de Expo Fem Eventos y Verónica González, emprendedora de La Magia del Sur, que con un fuerte aplauso les damos la bienvenida. María Angélica, ¿cómo están, queridísimas? Bien, bien, gracias. Para que nos cuenten, ¿cierto?, ¿cómo ha sido María Angélica la experiencia como dueña de casa y abalanzarte en este mundo? Empezaste con un emprendimiento, luego saltaste a lo que es la feria para que nos puedas contar. Bueno, primero que todo, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, yo también empecé como una emprendedora. Yo siempre llegaba a la chiquilla, andaba con mi mesita a la baja igual que ellas, así que sé lo que es estar en una feria, el sacrificio y todo. Y este tema nació con un grupo de amigas de hacer ferias buscando espacios, más espacios, porque en esa época, cuando empecé, hace más de cinco años, eran como muy puntuales los, y eran poco accesibles por el tema de los valores. Entonces la idea era buscar espacios que fueran con un valor más accesible y que las chiquillas pudieran. Y así empezamos, ya, y ya llevamos, vamos a cumplir seis años haciendo ferias acá, y generalmente las hacemos acá en Concepción, y también trabajamos con algunos departamentos gubernamentales como SEMCO, que hacemos ferias temáticas ahí en la Galería de Historia, que hacemos ferias navideñas, y la Feria del Vino, que este año iría en su tercera versión en septiembre. Así que, y eso, y ocupando la plaza de tribunales, distintos lugares. Ahora, el año pasado hicimos una feria igual en, fue la segunda versión, en el Parque La Hortencia, en el Avisur Tarcahuano, que en la Municipalidad de Tarcahuano, ahí nos cedió ese espacio igual, que fue muy bonita la feria, exitosa igual, así que súper agradecida, y de los emprendedores que siempre me han acompañado y también igual. Sí, porque siempre es importante, ¿verdad?, darle la vitrina a muchas emprendedoras que se lanzan, ¿cierto?, en su mayoría para hacer un apoyo fundamental en su casa, debido a los ingresos que a veces no alcanzan, por supuesto, y sacando lo mejor de ellas en sus productos y en sus pines. Y dentro también de ese contexto, que tú puedes darle, ¿cierto?, la vitrina a esas emprendedoras, está, ¿cierto?, nuestra amiga Verónica, que ha nacido también, parte de una, de, ya entre 3 y 4 años. 4 años. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Verónica? Bueno, mi experiencia ha sido maravillosa, porque yo llevo haciendo estos productos más de 20 años, pero nunca me había atrevido a mostrarlos. Entonces vendía siempre así, calladita, y ya conocía a Marilu, no, me cambió la vida, y de ahí no hemos parado. Oye, y qué bueno, qué rico también, porque se forma, tengo entendido, un ambiente familiar entre los emprendedores, se acompañan. ¿Cómo ha sido también ese proceso de interactuar con otras emprendedoras, de hacer una red de apoyo, de generar esos lazos también para hacer, masificar también sus productos? No, mira, ha sido súper bueno, porque el ambiente que se da en todas las ferias es un ambiente con armonía, compañerismo, lo pasamos súper bien, si una necesita algo, ahí la apoyamos. Estamos siempre todas unidas, y con ella, porque ella yo creo que es la cabeza la que está ahí presente, así que no, súper bueno. Qué maravilla. Bueno, y aquí están, cierto, parte de los productos del emprendimiento que se llama La Magia del Sur. Contémosle a la gente, entonces, esto de aquí, ¿qué es? Esa es una conserva de cereza, de cereza paloma. Y, bueno, exquisita. Y acá tenemos otra conserva que también es de cereza, pero es la cereza crema. Por ejemplo, ¿con qué podría acompañar esta versus esta? ¿O puede ser el mismo acompañamiento? ¿No varían? Puede ser el mismo acompañamiento. ¿Con qué lo podríamos acompañar para la gente que está en la casa ahí mirando? ¿En comida, me dices? ¿O... ¿Puede ser también en dulce, ensalada, variar? No, yo creo que en postre. Ya. Con crema, con, qué sé yo, con algunas galletitas, puede ser. ¿Como tipo Macedonia puede ser? Claro, Macedonia. ¿Con heladito? Con heladito también. Ya, no le vamos agregando más cositas. Qué espectacular. ¿Y estas son mermeladitas? Esas son mermeladas. Mira, qué rico. ¿Y esta es? Esa es de ciruela. Es una mermelada de ciruela artesanal, exquisitas. Que esas tienen una duración de dos años, así selladas, porque están selladas al vacío. Esas duran dos años, tres años. Ya, y por ejemplo, cuando nosotros abrimos la mermelada... Ahí hay que guardarlas en el refrigerador. Ya, ¿y cuánto más o menos dura eso usted que es experta? No te duda, hasta que se te acaba. No hay problema que se te echa a perder. Ah, ya, perfecto. Tenemos muchas más cositas aquí, por ejemplo, vamos a conocer este. Esa es una pasta de ajo, una pasta de ajo con Merkel. Ideal para acompañar en los cócteles. Los cócteles, quesitos, con galletitas, o también para ponerle a las carnes, a los huevitos. Al cortillar de cerdo. Y no solamente tenemos lo que es conserva, mermelada, ¿cierto? Y para acompañar los cócteles, sino que también tienes otros productos. Sí, ese es un aceite de oliva con especies. Ese, por ejemplo, tiene romero, tiene ajito, tiene pimienta. Y también ese sirve para las ensaladas. ¿Una ensalada César acompañada con este? Sí, sí, porque estos están macerados de tiempo, entonces tienen el aroma a todas las hierbitas. Una ensaladita de pollito, tomate cherry, quesillito de arriba. Y este, por ejemplo, este tiene ají. Este tiene ají y romero. Mira, todo el... Es que no sé si la camarita ahí se puede acercar ahí... O sea, tiene ají y romero. El ají, mira. El ají. Sí. Oye, ¿y salsitas picantes también para los que les gusta ahí bien fuerte también? Sí, también hago pasta... Mira, hago de todas clases de pasta. De las que me pidan. Yo voy inventando, poniendo cosas nuevas. Por ejemplo, ese es un encurtido de berenjena. ¿Este? No, el que está delante. Es un encurtido de berenjena. Exquisito ese también para cócteles, para galletitas, para quesitos. Oye, Berito, y si yo, por ejemplo, se acerca un cumpleaños de alguien, de un integrante de mi familia y quiero contratar ahí lo dulce y salado tuyo, ¿con cuánto tiempo más o menos lo puedo encargar? No, me lo puedes cargar de una semana para otra. ¿Y te han salido, por ejemplo, eventos? Yo me imagino que las celebraciones en tus casas son maravillosas. Yo he hecho souvenir, hice para matrimonio. Me encargaron de estas botellitas, pero unas más chiquititas. Me tocó hacer como 150 botellitas de estas. Y después me encargaron y he hecho dos veces para matrimonio. Mira. Mermeladas así, chiquititas, igual. Para el Día del Profesor, igual te han encargado. También para el Día del Profesor. Pero en la misma feria la han contactado, la han visto y le han encargado su venido. He llegado con todos mis productos y ¿te acuerdas esa vez que nos dio risa? Porque llega una profesora y me dice, ya, quiero esto, quiero todo esto, quiero todo esto. Se llevó todas las cosas. Y se llevó todo lo que tenía. Así que yo me quedé como con cuatro cositas nada más. Bendito. O sea, hiciste la venta del día. Hice la venta del día, el primer día. Ay, qué maravilloso. Y mira, mira tú ese puente que se genera, ¿cierto? Para dar esa vitrina, el lazo que ellos hacen y la experiencia también. Contarle a la gente para que vea en las redes sociales, ¿cierto? De ExpoFem. Que usted no va a ir solamente una vez porque ese lazo que usted genera está, imagínese, Verónica hace años, tres, cuatro años siendo parte y la experiencia ha sido gratificante. Vende sus productos. Entonces es algo en una feria donde usted sí va a venderlo. Y es por eso también que te quiero preguntar, María Angélica, ¿Se viene alguna expo cercana? ¿Cómo te preparas? ¿Las fechas fuertes también que son lo tuyo? Sí, sí. Bueno, en el verano yo generalmente no hago, en el verano no hago ferias porque la gente se va con vacaciones, el dinero está para otras cosas y todo el tema, pero yo ya retomo en mayo para el Día de la Mamá. ¿Ya? Vamos a hacer una, ya estamos en la organización de una feria, una expo mamá que va a ser en un espacio nuevo, así que es un doble desafío. Es en el Paseo Inmaculada, donde está Belén Colegio Inmaculada Concepción. Al lado del café hay un espacio grande ahí, entonces ahí vamos a armar una carpa que nosotros siempre nos caracterizamos porque nuestra feria es una carpa grande, blanca, qué sé yo, entonces ahí vamos a tener nuestra feria, van a haber más de 50 emprendedores y ya hay muchos que están inscritos, así que nos ha ido bien, ha habido recién el lunes la convocatoria y ha despertado bastante interés. Y estamos trabajando aquí, más que una feria, una expo sea un evento, porque como es el Día de la Mamá, estamos viendo un tema de un desfile de moda, estamos viendo algún tipo de unas cositas, unas sorpresas y que después las vamos a anunciar, las estamos trabajando. Y a excepción, esta feria, porque ExpoFem siempre se ha caracterizado por tener trabajo hecho a mano. Esa es nuestra permisa, digamos. Pero este año vamos a dar vuelta un poco, nos vamos a abrir un poco más a solicitudes de muchas emprendedoras que tienen reventa, que venden accesorios, carteras, ropa importada, qué sé yo, y todo eso. Entonces, para que igual puedan participar dentro de nuestras ferias y así la gente que vaya a comprar algo para la mamá tenga como una gama más variada de productos y no vaya a una tienda, sino que vaya a la feria a comprar una cartera, un accesorio y todo eso. Claro, y hecho por las propias emprendedoras. Exactamente. Vamos a revisar ahora las redes sociales. Ahí está de la magia del sur para que usted pueda tomar contacto ahí con el Instagram. Ahí vamos, ahí está bajando, bajando, bajando. Ahí, miren, qué precioso. Y también, como bien decíamos, un producto casero. O sea, mil veces, cierto, opinión personal, yo prefiero los productos caseros. Hechos con cariño, con amor, que usted sabe lo que va a comer. Y, por supuesto, con ese esfuerzo también de ser, Verónica, ¿qué ha significado para ti ser harto tiempo emprendedora? Bueno, yo creo que para uno, para mí ha sido súper gratificante. O sea, es como que tú te empoderas con lo que tú haces. Entonces, yo me dedico a hacer todas mis cosas, porque ya mis hijos son todos adultos. Tengo tres nietos, pero yo me dedico a hacer todas estas cosas. Puedo amanecer, no hay cansancio, porque me gusta. ¿Te da también esa solvencia económica? ¿Te da también que muchas veces las mujeres ahí nos gusta aclarar o mantenernos por sí solitas? Sí, no, igual, la solvencia económica es para mí, porque yo la disfruto, salgo a pasear, a donde de repente digo ya esta semana voy a ir a tal, parto y parto, no más. Maravilloso. La ha hecho invadornable. Sí. Y el punto también, hacer el punto en que la mayoría de los productos que usa Verónica son de su campo. Así que ella va a cosechar, va a buscar a su campo la fruta y la trae y prepara todos sus productos. Entonces, es insecticida, la fruta que es en forma natural. Entonces, eso es un punto a favor para los productos artesanales, naturales. Es importante también contar con el apoyo de la municipalidad para todas tus actividades, tener todo en orden, por ende la gente que vaya con toda confianza contigo y te contacte. Exacto. Y en la época de Navidad, por ejemplo, yo hago el pan de Pascua igual. Vendo mucho, cualquier cantidad, hago pan de Pascua, cola de mono, los licores. ¿De frutos secos también? De todo. ¿De todo? De todo, los aguas pedidos. ¿Yerbas medicinales igual? ¿Yerbas medicinales también, no? Sí, de todo, de lo que me pida, usted me dice, ¿sabes que quiero una pasta de tanto? Se la hago. Y usted la hace, como buena emprendedora. Haciendo el gusto al cliente. Claro. Maravilloso. Mis queridísimas, tenemos una nota que prepararon de parte del equipo. Y por supuesto, antes despedimos a nuestras tremendas invitadas con un aplauso. A María Angélica Leal de ExpoFem y nuestra queridísima Verónica González, emprendedora de la magia del sur. Mucho éxito ahí para que también las contacte por sus redes sociales. Gracias. Gracias.